Sandra del Castillo, carnavalero Ya llegó febrero y se empieza a notar Música de fondo, se acerca el carnaval Murgas y comparsas, ensayando tope Comienzan las noches, baila sin parar Carnaval, vive el carnaval Carnaval Carnavalero, carnavalera Sigue la fiesta, donde tú quieras Carnavalera, carnavalero La fiesta la sigue, en el mundo entero Carnavalero, carnavalera Sigue la fiesta, donde tú quieras Carnavalera, carnavalero Carnavalero, carnavalero La fiesta la sigue, en el mundo entero Luces en la feria, no falta el disfraz Macaritas siempre te sorprenderán La orquesta que suena, te pone a bailar Cumbias y merengue, cumbias y merengue Salsa para gozar Carnaval, vive el carnaval Carnaval Carnavalero, carnavalera Sigue la fiesta, donde tú quieras Carnavalera, carnavalero La fiesta la sigue, en el mundo entero La fiesta la sigue, en el mundo entero Sandra del Castillo Carnavalero, carnavalero Ya llegó febrero, y se empieza a notar Música de fondo, se acerca el carnaval Murgas y comparsas, ensayando tu fe Comienzan las noches, baile sin parar Carnavalero, carnavalera Sigue la fiesta, donde tú quieras Carnavalera, carnavalero La fiesta la sigue, en el mundo entero Carnavalero, carnavalera Sigue la fiesta, donde tú quieras Carnavalera, carnavalero La fiesta la sigue, en el mundo entero Sigue la fiesta, donde tú quieras Sigue la fiesta Sigue la fiesta